Bien amigos de Locura Bohemia, nos encontramos con Luis Marcoleta, técnico de Santiago Mornin. Bueno, sus primeras impresiones de esta igualdad 0-0 frente a Rangel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Varias sensaciones. Yo creo que Mornin hizo un muy buen partido ante Rangel, que está en los primeros lugares. Realmente creo que tuvimos una buena lectura del juego y especialmente los jugadores, cómo ejecutaron la lectura y el plan de juego. Así que contentos, sabíamos que Rangel iba a ser complicado en su casa, sabíamos también que iba a estar en un estadio con harta gente. Pero Santiago Mornin se paró bien, con personalidad, carácter, buen juego también. Y que en la segunda etapa sabíamos que nos iban a quedar un par de posibilidades. Las tuvimos ahí para haber concretado y lamentablemente no concretamos. Pero nos vamos felices porque el desarrollo y cómo jugó el equipo y la personalidad obviamente que nos deja contentos. Dentro de esos aspectos que usted quería corregir, ¿no? Del partido frente a Antofagasta. ¿Cree que se pudieron subsanar varias situaciones que se dieron en aquel partido? Sí, yo creo que tuvimos más el balón. Los cuatro hombres que nosotros fijamos arriba se engancharon más. Yo creo que el ingreso de Salazar también nos hizo bien. Creo que jugó muy bien Sebastián. Hizo un buen nexo, hizo un buen partido, se prodigó y creo que tuvimos más el balón. Con Antofagasta nos costaba más tener el balón y nos generamos poca posibilidad de gol. Pero hoy creo que nos manejamos bien ante un traitero difícil rival. Pero contento, contento con lo desarrollado. Me imagino que fue difícil la decisión para el cambio de Oscar Ortega, ¿no? ¿A qué jugador se puede sacar? Porque de todas maneras el Chaco tenía vocaciones ofensivas muy marcadas durante ese segundo tiempo. Preguntarle por esa situación en lo particular, ese cambio. Y preguntarle también si Oscar está en un 100%. Lo que pasa es que Oscar tiene la mejor de las voluntades. Ustedes saben que fue operado a comienzos de año. Después él se recuperó de buena manera y se ha sentido muy bien. Y ha estado trabajando la par con el equipo, algo que de repente no es tan habitual en él. Entonces le hemos ido dando descanso, lo hemos ido dosificando para que él se sienta bien con su físico, con su cuerpo. Porque sabemos futbolísticamente lo que nos puede aportar Oscar. Todavía no está en su plenitud. Y lo más importante es que Oscar es muy autoexigente y también muy autocrítico. Y en general el grupo es muy bueno, se hace la autocrítica y sabe quién puede jugar, quién no, quién tiene que esperar. Y tenemos un muy buen grupo que permite este tipo de situaciones sonlayarlas de la mejor manera. Porque todos estamos velando para que Santiago Moni le vaya bien, no a un jugador específico. Y en ese sentido Oscar es todo un ejemplo. Bueno, ahora se vienen algunos días de descanso. ¿Cómo va a ser esta preparación? Porque viene el Lau de Conce desde este lunes al otro. Y luego Wander, es el sábado de esa misma semana. ¿Cómo se vienen estos nuevos desafíos? Ahí le corrijo, le doy la información, jugamos el sábado. El sábado con el Lau de Conce. Sí. Ajá, perfecto. Entonces nos tenemos una semana relativamente normal. Así que prepararemos el encuentro con Lau de Conce, que es importante sumarle a tres, para poder insertarlo lo más arriba posible. Bueno, ¿cómo ha visto la evolución del equipo? ¿Cómo ha visto esas individualidades que usted dijo que esperaba mejorar? Yo creo que hoy día ya volvió a reaparecer Richard, Kevin, mismo coronado. Reaparecieron, Oscar entró también de buena manera. Y el ingreso de Salazar, que también nos dio un club distinto. Es así, el fútbol tiene estos matices. Recuerden ustedes que Kevin Campillá y Matías Coronado el año pasado eran juveniles. Entonces a veces uno los ve como jugadores grandes y todavía están en ese periodo de buscando su consolidación y su madurez en sus carreras. Entonces son jóvenes, es un equipo joven, pero ellos cada vez aportan más al equipo y eso es importante en Santiago Morne. Perfecto, profesor, muchas gracias. Vale, es que estén muy bien.